Ella no quiere amores Solo un salto que le dé placer y le haga su favor Sentimientos no le importan, ella no me le incomode Ella no quiere amores Mi gata solo quiere sex 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 Ando en el espresso, atrás del hueso Buscando una gatita que quiere estar pa' eso Que lo que pide es sex Yo soy un caníbal, yo me como hasta los sex Soy el que la pone funny Le gusta mi zanahoria, como Go Bunny Ando con el R, el N, ve yéndolo, retiéndole la lírica, pura como el crony Si tú la ves, esa caribela Ella te puede contar de la primera vez Que me la encontré en la barra, me la acerqué Y si tú la ves, esa caribela Ella te puede contar de la primera vez Que la emborraché y un pa' le traga y me la lleve Y ahora me pide sex Mi gata solo quiere sex Mi gata solo pide sex Mi gata solo quiere sex Ya llegó tu net Desde que llego Se me ponen cuatro El booty para arriba y la cabeza para abajo a tu lado Me pongo bellaco Lo hacemos en la cocina, en la tienda, en el baño Mi gata quiere sex Siempre está en calor No pide recess Ni te pongo condom Lo que le importa es sentirlo Aguanta lo tuyo Que llegó tu cupido Si tú la ves, esa caribela Ella te puede contar de la primera vez Que me la encontré en la barra, me la acerqué Y si tú la ves, esa caribela Ella te puede contar de la primera vez Que la emborraché y un pa' le traga y me la lleve Y ahora me pide sex Mi gata solo quiere 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 sex Oye, somos la company El punto uno, M&D Andamos con el necio Ya tú sabes El sol nunca se queda Oye, está la company completa, mi pana Esto es JCPen2 Pa' que lo escuches Mi gata solo quiere sex Mi gata solo quiere sex Mi gata solo quiere sex ¡Gracias por ver!